¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! En esta edición, le presentamos la historia de un despojo, de un fraude maquinado en la anterior administración del exgobernador Gavino Cue Monteagudo, en San Martín, Tilcajete, ubicado en Valles Centrales. Al enterarnos del hecho, de inmediato nos trasladamos al lugar con cámaras y micrófonos de MVM Televisión. Y esta es la historia. Debido a que el tiradero de basura de la colonia Guillermo González Guardado, del municipio de la Villa de Sachila, está más que rebasado, se buscaron alternativas para otro relleno sanitario. Y San Martín, Tilcajete, se convirtió en opción y también en botín. A decir de autoridades municipales, funcionarios del gobierno de Cue, entramaron toda una gran estafa en contra de su comunidad. En una asamblea totalmente amañada, con mentiras, levantaron un acta con firmas falsas. Se nombraron a dos representantes a modo para realizar el contrato de compra-venta de los terrenos para el nuevo tiradero. En el terreno de los hechos, en esta área donde son 43 hectáreas que nos está despojando el gobierno de Gavino Cue, que el año pasado, perdón, desde el 2013 tuvieron la intención de poner un relleno sanitario en esta área, en esta parte, se les hizo ver desde un principio que la verdad no íbamos a permitir, ya que están en una parte alta de nuestra comunidad y todos los ríos subterráneos, pues bajan a las represitas que tenemos, a los mantos acuíferos, y estos ríos subterráneos llegan a los pozos que abastecen de agua a nuestra comunidad. Esto nace a partir de una asamblea muy a mañana, muy fraudulenta, desde el 13 de julio del 2013, cuando muy pocos ejidatarios participan en esa reunión. Le dijo a los ejidatarios, a través de engaños, de que les iban a dar sus certificados parcelarios, de que les iban a llevar caminos a sus parcelas, de que el problema agrario que teníamos con Santa María Sachila ya estaba resuelto, y así una serie de promesas que les hicieron, cuando a estos señores fueron a sus casas a sacarles la firma, ya estos señores por la avanzada edad que tienen, que su edad oscila entre 85 y 90 años, pues ellos ya no revisaron el contenido de tal acta. En el acta ya ellos nombraron a dos personas de nombre Marcelo Vidales Fuentes y Agustín Roque Luis, como avecindados, en un solo hecho, fueron aceptados como avecindados, como ejidatarios, y se les dio el derecho pleno. Pero todo esto fue armado por gente del gobierno del estado, del señor Gavino Cue. A raíz de eso tuvimos muchos problemas y muchas promesas, se les estuvo diciendo que no aceptamos este relleno sanitario aquí, precisamente por el daño y la contaminación que le va a hacer, no solamente al municipio de San Martín Tilcajete, sino a todos los municipios de acá que se encuentran en los valles. Inclusive, en la misma asamblea, en la que se dice que solo asistieron nueve ejidatarios reales, y que los supuestos firmantes eran algunos ya fallecidos, o que se encontraban radicados en los Estados Unidos, y otros que sí existen, pero sus firmas fueron falsificadas. Los afectados señalaron que toda la información se encontraba oculta, no la querían hacer del conocimiento de los ejidatarios. Estos se dieron a la tarea de investigar, y encontraron en el Registro Agrario Nacional los documentos de la transacción. Y fue allí que se dieron cuenta del despojo que habían sido objeto. En el citado registro existían ya los títulos de propiedad a nombre del gobierno del Estado. Peor aún, en el documento se estipula que entregaron los pagos correspondientes por 50 millones de pesos a los ejidatarios, de los cuales, a decir de ellos, nadie ha recibido un solo centavo. Ni los representantes legales manipulados, ni las autoridades de San Martín Tilcajete. Esta información nos la ocultaron por mucho tiempo. La pudimos localizar, es esto que tengo en las manos, la localizamos en el RAM, nos dieron la oportunidad de revisar el archivo hasta finales del 2000. Hasta que encontramos esto, inclusive perdimos a uno de los compañeros que fue asesinado el 27 de septiembre del 2014. Empezamos nosotros a investigar. Creemos que sí, el contador Juan Cruz López, en su despacho fue acribillado por dos disparos de bala, por personas, por sicarios desconocidos. Muchas de estas firmas son falsas. Por ejemplo, esta señora, que se llama Mendoza Ojeda Trinidad, aquí está su nombre y la señora no sabe escribir, ella lo hace con sus huellas. Siempre firma con su huella. Ella sí pone su huella, entonces la entrevistamos, me dijo en ningún momento yo firmé. Ella no reconoce esta firma. Igual el señor Filimón Méndez, este señor, ya nos mostró la credencial de él y esta firma no tiene nada, es falsa. Así como otras personas que ya murieron, aparecen aquí también, hay muchos que están en los Estados Unidos y aquí aparecía su firma. Las autoridades municipales y ejidales señalan que han tratado de resolver este problema desde el 2014, pero sus intentos han sido en vano debido a los obstáculos que les pusieron en la anterior administración. Señalan como operadores de este fraude a funcionarios del anterior gobierno, a Alberto Vargas Varela, exsecretario de Administración, al veracruzano Gabriel Morales Ronzón, exdirector de Patrimonio y a Víctor Hugo Alejo Torres, actual consejero jurídico del Estado. Inclusive, señalan que estas tres personas son las que firman las mencionadas escrituras de los desaparecidos 50 millones de pesos. Alberto Vargas Varela, del señor Gabriel Morales Ronzón y del señor que estaba como asesor jurídico, ¿no? La consejería jurídica. Ajá, de ese señor Alejo... Víctor Hugo Alejo Torres. Víctor Hugo Alejo Torres. Víctor Hugo Alejo Torres. Víctor Hugo Alejo Torres. En el 2014, en el 30 de julio, nos llegó en el ramo 28 una cierta cantidad, que son 874 mil pesos, de traslado de dominio. Entonces nosotros dijimos, pero este dinero, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino? Porque sí es una buena cantidad de terreno el que vendieron, por eso es que llegó este recurso. Entonces empezamos a investigar, a investigar, pero tocaban las puertas allá en Ciudad Administrativa y no nos daban razón, no nos daban razón. Vinimos acá, Ciudad Judicial, y ahí, pues ahí nos dijeron, sí, vamos a ver si podemos ayudarlos en algo. Y estuvimos insistiendo, insistiendo, y por fin ganamos que nos dieran, ahora sí que, más que nada, algo de información. Entonces allá nos dijeron, nos dieron, nada más nos dieron un papel y nos dijeron, saben que estos son los señores que vendieron. Entonces ahí viene, especifica que son dos personas nada más las que supuestamente habían vendido al gobierno del Estado, que son el señor Marcelo Vidales y el señor Agustín Roque. Dicen que en ningún momento, y ellos también están de acuerdo, que dicen que si lo llevamos a alguna instancia para comprobar esto, ellos van con nosotros. están de acuerdo a aportar, pues de parte de ellos. ¿Y viven en San Martín? Sí, viven en San Martín, son de San Martín. Entonces ahorita nosotros no le podemos culpar a ellos de que ellos estaban agarrando ese dinero, ¿por qué? Porque no sabemos, pues si en realidad ellos no agarraron nada, si los hicieron firmar nada más con, así con engaños, no sabemos. Los ejidatarios están molestos por la situación que se presenta, incluso temen por sus vidas y señalan que por ningún motivo permitirán que el gobierno se apropie de sus terrenos ejidales y mucho menos permitirán que se ubique en su territorio municipal el nuevo tiradero de basura que pretenden realizar. Pues ahorita nosotros estamos enfrentando, estamos corriendo inclusive el riesgo de nuestra vida por estar defendiendo estas tierras. Prueba de ello, tenemos averiguaciones previas, estamos demandados y quien hace la demanda es el señor Alberto Vargas Varela que es el secretario de Admin. Fue, fue el que fue secretario con el gobernador Gabino Cuérez. Mire, pues nosotros lo que no queremos es que esto llegue a mayores. ¿Por qué? Porque si, como dice usted, si viene el gobierno ya, ahora sí con sus carros de basura a tirarlo acá, la población no va a estar de acuerdo y no queremos enfrentamientos con el gobierno porque nosotros no somos solo nada más de la población, tenemos a todas las comunidades de acá del valle que también ya están avisadas, ya saben de esto y ellos están con nosotros. Entonces, si algo ven ustedes por ahí, dicen que el gobierno quiera ir ahora sí a la fuerza, avísenos y nosotros estamos con ustedes para apoyarlos. Estamos en total desacuerdo con el basurero, no vamos a permitirlo e incluso tenemos a todos los pobladores de los otros valles, de las otras poblaciones y hemos estado en pláticas con ellos y no, nadie va a permitir esto porque no nos afecta nada más a nosotros, les afecta a todo el valle para abajo y no estamos de acuerdo. Que lo pensara muy bien las cosas, cómo van a ser porque nosotros no queremos enfrentamientos. El actual presidente municipal de San Martín, Tilcajete, el arquitecto José Alfonso Luna López, señala que una de las cosas que más ha indignado a la población y a sus autoridades es la mentira y la burla de la que han sido objeto y envía el siguiente mensaje. Es que se solucione esto de manera pacífica, esa es nuestra posición en el entendido de que queremos que se le piense y que todo sea transparente, que todo sea con honradez, que todo sea de frente para que no se le engañe a mi pueblo. Mi pueblo ha sido engañado en muchos aspectos con este asunto y de lo que más quiero es que no se le vuelva a engañar a mi pueblo. Muchas de nuestras personas fueron utilizados y fueron bien utilizados para ellos, pero mal utilizados para nosotros en el sentido de que fueron usados nombres, falsificados firmas, sellos y fue una manera muy hábil de hacer algo que para nosotros es ilegal, desafortunadamente para cualquier juez ahora ya es legal, existen escrituras, nosotros queremos que esto se solucione de la manera mejor y yo creo que el señor gobernador en las reuniones que hemos tenido, no precisamente de eso sino otras invitaciones que nos han hecho, pues se ve que tiene ese positivismo de solucionar las cosas y también nosotros desde nuestra visión queremos solucionar este problema de raíz por la vía pacífica. que lo pensara muy bien las cosas como hacer porque nosotros no tenemos enfrentamientos que lo pensara para MVM Televisión Delfino Antonio Vázquez ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!